¡Hola! ¿Cómo están? Hoy estamos con el número uno de las calles acá de Bogotá. ¡Really, nigga! Hans es el... ¿Cómo se dirá? El jefe del barrio. De la pandilla. Hans es mi vecino, de la casa de mi mamá, y es un amigo lejano viejo. No tan viejo, no tan viejo. Ni tan lejano. ¡Cómo cercano! Pero bueno, sigamos. Bueno, entonces... Sigamos, no nos salgamos del tema, muchachos. Sí, escuché alguien, no se trata de camararse de mi mamá. Entonces, vamos a comenzar. La idea de este challenge, o reto, es que vamos a tapar los ojos a una persona. Esa persona que tiene los ojos cerrados va a dibujar una palabra, que piensa una acción, una palabra, algo. Lo dibuja en un papel, y las otras dos personas que están sin los ojos tapados tienen que adivinar. El que adivine primero, pues gana. ¿Qué gana? Una cacheta. Vamos a empezar, al final vamos a llegar. Que comience Johnny, porque está acá a la izquierda. Pero no tengo la palabra. ¿Piensala? Tengo, bueno. Pero yo creo que hay que decir, este es un animal o esta es una acción, porque si no, nunca van a terminar. ¿Verdad? Sí. Bueno, está bien. Debe salir muy jeroglífico. ¿Muy qué? Jeroglífico. ¿Cómo lo escribiría? ¿Cómo lo escribiría? Dele, dale, dale, dale. No, que pongan de la puga. No, dale, dale. Bueno, listo va. Dale. Dale, amor. Es que hay muchas cosas que estoy pensando. Lo primero que tengo en la cabeza. Sí. Pitos. Sí, ¿qué pasa bien? Ok. ¿Dónde está el papel? Ahí. Voy a dibujar a Spawn Un perro No Un gato Es un animal Es un cerdo Una jinapa Un dinosaurio Seca En oxila Sí ¿Ya pensaste? Que no sea un jerorífico ¿Cómo es? Jerorífico Rápido Jerorífico Porque no es otro Él está viendo Está viendo Tranquilas Pero es que estoy pensando Pero para pensar No tengo que quitarme eso A ver Pongo la mano acá Para que no te vayamos arriba Y nos diga Ah, será que Ay, nunca No importa Perdóname ¿Puedo ignorar con la mano? Sí ¿Puedo tomar? Una carita feliz Es una carita feliz Sí Una nube No, tranquilo Es un hombre Es un pato Es un hombre Jaime Es un hombre Es un hombre Es un hombre Es un hombre Traigo boceta No, sí Un payaso ¿Un payaso? Uy, la nariz me quedó No, madre Una princesa La clica La clica Eh, sin sajo Sí ¿Qué? Déjenmelo a mí ¿Qué es eso? Uy, soy un dios Espérame Soy un dios ¿Eso qué es? La treza Ah, la treza El pelo y la tres Es que es que yo la pelo Sin sajo, ¿sí? La verdad Juegos del hambre 100% Eh, una galleta de hígibre ¿Una una? ¿Una persona? ¿Otro payaso? Una cara feliz Ya no Vicky parece cieguita Toca toda la vez Atoca toda la vez Atoca toda la vez Es... Eso es una persona Eso es una cara ¿Un humano? Sí Pero... El de Monstersink La bolita de Monstersink Eso es... Eso es... Tenshinhan Tiene muchas cosas ¿Un zombi? No ¿Apocalipsis? ¿Nana? Sí ¿Nana? Es nana, es nana, es nana ¡Gané! ¿Un cubo? ¿Un barril? ¿Un cubo? Sin sajos ¿Una antena? Breaking Bad ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? No sé ¿Qué es eso? ¿Eso es nada? Gané No sé, lo perdí porque subí mi mano Hácelo otra vez Pero ahí no es Sigue acá Sigue mi mano Sigue mi mano Ok ¿Qué es eso? ¿Un tren? ¿Una? Una carrilera ¿Una botella de vodka? Una... ¿Qué es eso? Eso es como Una antena De televisión antiguo Antena ¿Qué es? ¿Cierto? Una minora Cuando se corta Una arrocera Una arrocera Una olla arrocera La veo Bueno, ya perdiste Sí ¿Qué era? Es un candy bar Y eso es el wrapper No, pero ¿Y qué era? Porque mira El chocolate acá El morisco En los chocolates No, mira ¿Qué es esto? Es que Esa cosa negra Sería el papel ¿En ocho pirates? Sí Quédate agachado Han Esto está muy suave ¿Qué es esto? A ver Así tringue Me vuelvo por la misma ¿Qué tal? ¿Una banana? Una mujer ¿Sí? Va, una mujer Uy ¿Esta quita? ¿Es novia? Ya más No Es muy falso ¿Está besando María? La Virgen La Virgen María Sí, ¿verdad? Yo quiero ver Uy, pero sí se ve la forma Déjenme decirle A ver Y todo el mundo se va a reír Bueno, listo No se corre tanto ¿Cómo está? ¿Ahí está el copo? Sí ¿Qué hiciste? No, estuvo demasiado rápido No me estuvo más No me dejaron ni ver Yo no me encontro No, yo no Un arco iris Ah, no De ese empate, de ese empate El que cuente el chiste mejor En cualquier espacio Un Buda Orión Orión está muy bien Si pueden dar cuenta Orión está muy bien Está todo bien Oye, pero más fiel de esta casa Está posando Titanic 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 Un palo de queso Un avión Un palo de queso Un avión No ¿Sí? 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 ¡Uy, Vicky! ¿Una pata de pollo? Sí, Vicky, tu vida ¡Ah, de comer! Sí, como que... ¡Killbill! ¿Es un sol? No, no, no ¡Chaclica! No, no, no Es... 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 Oh, es el nombre El nombre con... Es una película ¡Familia! ¿Charlie's Angels? ¿Cómo que no? Son tres No, son tres Son tres No digas No digas Oh my God Pero déjeme ir porque con las manos que se están dejando no me déjeme ir Está lloviendo Es una pistola Es una pistola, sí ¡Matrix! ¡Matrix! ¿Otra vez en inglés? Matrix ¿La que hice? White check ¡Sí! ¿Qué? No, pero ¿cuánto solo ven ustedes? ¡Ay, yo sabía que las dos viejas, las dos policías se ven que son de lindos monos! ¿Qué hiciste? Los dos ¿Eso es porque me han dado que son tres? ¿Eso es un sol, no? Están dos, están los dos boobies Están los dos boobies Están los dos boobies ¡Eso es FBI! ¡Eso es una pistola! ¡Eso es una pistola! ¡Eso es una pistola! Yo ni leí eso, pensaba que hiciste como... ¡Michael J. Fox ahí! ¡Harkness! ¿Qué topies? ¡Un castillo! ¡Un castillo! ¡Un castillo! ¡Sinzago! ¡Harry Potter! ¿Una ciudad? ¿Metrópolis? ¿Sí, una ciudad? ¡Eh, o por fin un punto! ¿Qué? ¿Te lo dije buildings? ¡Una ciudad! ¡No, yo no sé si! ¡Ah! ¿Sabe quién te lo doy? ¡Muente! ¡Un aplauso! Y el premio es... ¡El almuerzo! ¡El almuerzo! Vamos a... Yo le voy a hacer el almuerzo Bueno, despídense por favor ¡Chao! ¡Bye! Háganle sus caras, están todos invitados a grabar un video haciendo el tag de... ¡El dibujo sin ver!